La bandera verde de Hamas ha inundado las calles de Cisjordania ocupada, feudo del movimiento rival Fatah del presidente Mahmoud Abbas. La popularidad del movimiento islamista creció fuertemente en los últimos días tras la negociación del canje de presos palestinos por rehenes israelíes. Hamas e Israel acordaron la semana pasada una tregua de cuatro días, así como la liberación de 50 rehenes israelíes contra 150 palestinos que estaban en las cárceles de Israel. En virtud del acuerdo, Hamas lleva liberando desde el viernes a 13 rehenes por día e Israel a 39 presos palestinos. A falta de elecciones, los movimientos palestinos miden su popularidad con el apoyo que tienen en la calle. Los últimos comicios se remontan a 2006. Hamas los ganó, pero Fatah se lanzó en una guerra fratricida con el movimiento islamista. Desde entonces, uno gobierna en la franja de Gaza y el otro en Cisjordania. Según analistas, el tema de los prisioneros siempre ha unido a los palestinos, por lo que haber logrado estas liberaciones garantiza más puntos de popularidad a Hamas. Miles salieron a las calles de Cisjordania para recibir a los prisioneros liberados. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, celebró el acuerdo que permitió la liberación, pero no acudió a los festejos.